El vicepresidente estadounidense, Mike Pence, anunció que su país creará una fuerza espacial militar, a petición del presidente Donald Trump. En palabras de Pence las fuerzas armadas deberán prepararse para el próximo campo de batalla, y por ello se convocará a los mejores y más valientes estadounidenses para disuadir y vencer una nueva generación de amenazas. Durante el discurso emitido en el Pentágono, el vicepresidente señaló que están trabajando en los preparativos para hacer que esta fuerza especial se establezca en 2020. Aseguró que esta nueva rama de las fuerzas armadas deberá recibir el visto bueno, y la aprobación de un presupuesto adicional de 8.000 millones de dólares por parte del Congreso. El vicepresidente norteamericano acotó que con su creación podrán, dominar el espacio. ¡Gracias por ver el video!